Bueno, ok, para que miremos, ¿usted está interesado en comprar o no? Yo le busqué unas caritas muy buenas, hombre. Bueno pues, ok, listo pues, bueno pues, chao pues. No, 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 no. Aquí hay casas de 150.000, 180.000, 200.000 dólares. También hay casas que tienen China Drive, esas casas las venden en 90, 100.000, 110.000, son casas de 3.000 pies cuadrados, casas de dos baños y medio, cuatro cuartos. Son casas muy nuevas, se construyeron hace cuatro o cinco años. Cualquier problema, a dónde llamarlos. Estas casas tienen por detrás un lago, muy bonito, están en unidad cerrada, tienen garaje eléctrico, garaje doble. Tiene cuenta con su piscina, tiene una piscina con jacuzzi, con sauna, con turco, en un warehouse, para todo el condominio. Cualquier cosa, llámenos, con mucho gusto, lo atenderemos. Muchas gracias. 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 Gracias.